Música Hola amigos de TZKTG como están como pueden ver en esta ocasión Vamos a hacer un pequeño análisis acerca del HTC U11 El cual es un smartphone que realmente me ha llamado mucho a la atención Y quiero agradecer a mi amigo Luis Minervino de Barrio Droid Su canal lo voy a estar dejando por aquí debajo para que vayan y lo visiten Así que vamos a comenzar Bueno gente vamos a comenzar hablando acerca del diseño de este teléfono El cual como pueden ver no se ve en ningún sentido de la palabra para nada mal Ya que podemos encontrar materiales como cristal en la parte trasera como en la parte frontal Bordes de aluminio y también una gran gama de colores Mi favorito que es en esta ocasión el Iron Man Edition como yo le digo Ya que podemos encontrar un contraste entre dorado y también el rojo Y me ha dejado muy encantado este color Ahora vamos a pasar al tema de la pantalla en el cual debemos de tener un poco de consideración Ya que la mayoría de las marcas ahora fue que se introdujeron en el mundo de las pantallas infinitas O pantallas mucho más grandes Y en este caso HTC aún estaba un poco estancado en ese punto Ya que podemos encontrar una pantalla de 5.5 pulgadas con grandes marcos Este cuenta con tecnología Super LCD y una relación de aspecto 16.9 Y también con una protección de Gorilla Glass número 5 Y dándome un minuto aquí rápidamente los colores se ven muy pero muy bien en esta pantalla Como pueden ver Ahora pasemos al tema de los internos Y en esta ocasión HTC no se ha quedado atrás Ya que podemos encontrar un Snapdragon 835 Una GPU Adreno 540 Y también dos versiones de 128 GB de almacenamiento interno Acompañado de 6 GB de memoria RAM Y otra versión de 64 GB de memoria interna Acompañado de 4 GB de memoria RAM Y también en estas dos versiones se puede expandir Vía micro SD hasta los 400 GB Ya entrando en el tema de la cámara Podemos encontrar en esta ocasión una cámara principal de 12 megapíxeles Que graba en 4K a 30 fotogramas por segundo Y la cámara para selfies o frontal Es de 16 megapíxeles que graba en 1080 Y como pueden ver en las imágenes que me tomé con este dispositivo No se ven para nada mal Me quedé muy encantado con la calidad de imagen de esta cámara Y también un punto a favor de la cámara principal de este teléfono Es que cuenta con un modo HDR El cual hace que las imágenes se vean espectaculares Como pueden ver en pantalla Ya en cuanto a las características extras de este dispositivo Podemos encontrar que cuenta con USB tipo C 3000 mAh de batería Y también cuenta con carga rápida Un lector de huellas dactilares en su parte frontal Y también cuando colocamos audífonos en este teléfono La cosa cambia Y este es uno de mis puntos favoritos Ya que este teléfono cuenta con cancelación de ruido A la hora de tener unos headphones conectados Pero un punto que no me puede faltar también en esta ocasión Son los gestos por medio de apretones O también botones invisibles Como le llaman algunos Que vimos también en el HTC U12 Plus Pero te voy a decir algo que te va a suceder al igual que a mi De que si es la primera vez que pruebas esto Realmente se te va a complicar al principio Ya que cuando estaba apretando Era muy incómodo realmente Pero no es algo que yo llegaría a utilizar todos los días Bueno gente ha llegado la hora de el plato fuerte Y es cual es el precio de este dispositivo actualmente Y para dar esta respuesta Me voy a basar en los precios de Amazon Ya que como les he dicho en varios videos Es una tienda que muchos de nosotros utilizamos Para comprar dispositivos o gadgets Y el precio de este teléfono es nada más y nada menos Que de 500 a 600 dólares Y específicamente vi un precio para la versión de 128 8 GB desbloqueado De 583 dólares Ya pueden ir viendo que el teléfono es un poquito caro Pero realmente vale la pena Yo creo que si Ya que es un smartphone Que a pesar de ser del año pasado Cuenta con muy buenas características internas No nos concentremos solamente en el diseño Porque también cuenta con materiales premium Como el cristal Tanto en la parte trasera como en la parte frontal Pero algo que deben de tomar en cuenta Antes de comprar este teléfono Es que no cuenta con jack de 3.5 milímetros Para los audífonos Lamentablemente Y un punto también que no me puede faltar mencionar Es que cuenta con una certificación IP67 Ahí ven que se va arreglando todo Y también dos puntos que hacen muy llamativo A este teléfono Es que graba en 4K a 30 fotogramas por segundo Como les había dicho anteriormente Y también de que tiene una excelente autonomía En el tema de la batería Así que en cuanto a mi opinión personal Yo opino de que este HTC U11 Realmente vale la pena en el 2018 Déjenme sus opiniones aquí debajo Y díganme ¿Vale o no la pena este teléfono? Así que recuerda dejar tu like Compartir y suscribirte En este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos De tecnología Y hasta la próxima entrega De TSK Tech